transforma el dolor en amor meditación dongle esta práctica ayuda a cambiar la actitud que tenemos hacia el sufrimiento en vez de huir de él podemos permitirnos sentirlo en primera persona y eso nos puede ayudar a ser más amable con nosotros mismos y también con los demás al practicar esta meditación y al estar más compasivamente presentes con nuestro propio dolor desarrollamos cada día la capacidad de responder a los demás también con más amor y compasión además de aceptar aceptar lo que es y ser capaz de transformar cualquier situación en algo útil y provechoso te invito a ponerte en una postura cómoda puedes incluso tumbarte si te apetece salvo que te duermas fácilmente entonces mantente sentado o sentada te invito también a cerrar los ojos lo cual normalmente favorece que te puedas concentrar mejor en ti con tu postura adecuada espalda herida ojos cerrados o semi cerrados inhala cogiendo el aire por la nariz y exhala soltándolo ampliamente por la boca varias veces a tu ritmo inspira nariz y expira soltando por la boca relaja deja que al soltar el aire todo tu cuerpo vaya también soltándose y liberándose y soltándose y soltándose y liberándose de una manera fácil y natural varias respiraciones profundas exhalando resoplando por la boca hasta que poco a poco tu respiración va volviéndose más suavizando se volviéndose más pausada y tranquila de manera que tomas el aire por la nariz y también los sueltas por la nariz para ayudarte a estar más concentrado concentrada vamos a inhalar en 5 y exhalar también en 5 así repasamos la práctica de la coherencia cardíaca venga inspira en 1 2 3 4 5 expira 1 2 3 4 5 a tu ritmo inhala 1 2 3 4 5 exhala 1 2 3 4 5 continúa respirando y contando para ti a tu ritmo con tranquilidad tomando y soltando el aire por la nariz deja que tu mente se concentre más en tu respiración ojos cerrados o semi abiertos y de una manera consciente valiente y amable vas a transformar el dolor en amor porque así como respiras tomando el oxígeno y sueltas el aire con todo lo que te sobra y transformado en dióxido de carbono de la misma forma puedes tomar y soltar puedes coger el amor aceptarlo abrazarlo y puedes transformarlo en amor tienes esa capacidad en tu interior de transformar cualquier malestar en algo más armonioso y de provecho para ello ahora te invito a mirar de frente con tranquilidad cualquier situación de dolor cualquier situación de dolor que quieras afrontar y transformar en amor puede ser un dolor tuyo personal o un dolor que percibes de alguien o algo a tu alrededor tómalo al inspirar acógelo ampliamente sin reservas con entrega inspira el dolor deja que éste llegue hasta tu corazón y lo transforme en amor nota como al soltar el aire ese dolor resulta más liviano vas experimentando una sensación de paz de comprensión que te ayuda a vivir esta situación desagradable de otra manera diferente inspira con ganas acogiendo el dolor mirándolo de frente abriendo las manos dejando que llegue hasta tu corazón y que éste lo transforme en amor en amabilidad en compasión en paz aunque quizás en algún momento te cueste te quieras cerrar o no quieras hacerlo te invito a abrirte a acoger lo que es y a sentir la capacidad que tienes de transmutar el dolor en amor cualquier estado doloroso y negativo en un estado más amoroso y positivo deja que salga lo que necesite salir puedes moverte puedes llorar puedes hasta expresar en voz alta lo que te apetezca acoge el dolor y transfórmalo en amor recuperando más y más tu alquimia personal para transformar cualquier situación tuya y cualquier percepción de la realidad exterior deja que éste inhalar y exhalar se expanda más y más deja que éste tomar el dolor y transformarlo en amor se expanda no sólo hacia ti sino hacia todo lo que te rodea inspiro amor dolor expiro amor al inspirar me doy permiso para sentir el dolor al expirar al acogerlo yo lo transformo poco a poco en más amor inspiro y acojo el dolor expiro transformándolo en amor muy bien te felicito por tu valentía por tu deseo de afrontar de aceptar de acoger todo lo que es y de recuperar cada vez más tu gran papel responsable en tu vida en tu entorno tienes el poder de la alquimia puedes transformar el dolor en amor lo negativo en positivo utilízalo cada día más en tu vida cotidiana y nota la diferencia pues con mucha amabilidad puedes estirarte suavemente mueve ese cuerpecito inspira y expira profundamente y cuando te apetezca te sientas listo lista abre los ojos y te vas incorporando con amabilidad sabiendo que esta práctica no solo te ha sido útil en este momento sino que así como el aroma de una flor su esencia pues te acompaña y irás notando pues como andas impregnado impregnada de amor y repartiéndolo a tu alrededor gracias 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 Luz Navas Torres psicóloga de la felicidad y y y y y y y y y